Aunque nadie te amara igual que yo Lleno es tú de razones pa' despeciarte Y sin embargo quiero que seas feliz ¡Vamos conmigo! ¡Ya, ya! ¡Sí, señor! Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que no te quise Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tu razones pa' conmigo ¡Vamos conmigo! ¡Ya, ya! Dile que te engañaba que no te quise ¡Eso! Gracias.